Siendo que esto se vuelva real Sé que algún día eso va a pasar Viviendo siempre sin el que dirían Siempre en la mía sin molestar Siéndome como el que no sabía Porque mi gear va más allá Y ahora que tanto vive mi vida Y ando en la avenida perdiendo el control Se me pasan las horas Pero le doy vuelta el reloj Si se croman en la city Siempre llama la atención Tengo un pase de Roxy y Jordana Me piso en el flow No importa donde sea Siempre le llenamos el show Se me pasan las horas Pero le doy vuelta el reloj Si se croman en la city Siempre llama la atención Tengo un pase de Roxy y Jordana Me piso en el flow No importa donde sea Siempre le llenamos el show Y ahora hay muchos que quieren que acabe Cuando apenas termine empezando Me subí a la nave Y esa fue la clave Por lo que ahora estamos volando La generación de mía es cool Pero puro trap Con mi nuevo flow Si voy al estudio Se hace un iglú Sin un metro plus Igual respiro cold Ya son en varios lugares Plaza, conciertos y eventos en bares Lo que quiero ya lo saben Plata, mansiones y que no me paren Piensan que ellos se la saben Pero mejor que ya ni nos comparen Como sueñan con bajarme Y por esta zona ya no hay rivales Haciendo que esto se vuelva real Sé que algún día eso va a pasar Viviendo siempre sin el que dirían Siempre la mía sin molestar Siéndome como el que no sabía Por qué mi chiar va más allá Y ahora que tanto vive mi vida Ya ando en la avenida Abriendo el control Se me pasan las horas Pero le doy guardar el reloj Si se croman en la city Siempre llama la atención Tengo un pase de Roxy y Jordana Me pisa en el flow No importa donde sea Siempre le llenamos el show Se me pasan las horas Pero le doy guardar el reloj Si se croman en la city Siempre llama la atención Tengo un pase de Roxy y Jordana Me pisa en el flow No importa donde sea Siempre le llenamos el show Voy a llevar en alto a la Argentina Porque esta es mi vida Para esto nací No lo voy a dejar Porque un tipo hable mal de mí Y si un día me llego a ir Nadie podría ocupar mi lugar Las noches frías son para escribir Y por más que yo quiera Era tenerte de mi lado Nunca me olvidé Que el combo pase demasiado Sé que paso tanto tiempo Y yo sigo enamorado Pero es un sentimiento Que pronto habrá abandonado Ya pasé por muchas malas Ahora ya me volví el malo Encima te da la cara De decir que aún te amo Ya no pienso ni mirarte Si pasa por mi costado Que mañana doy un show Y tengo que estar preparado Haciendo que esto se vuelva real Sé que algún día eso va a pasar Viviendo siempre Sin el que dirían Siempre en la mía Sin molestar Siéndome como el que no sabía Porque mis tierras van más allá Y ahora que tanto vive mi vida Ya ando en la avenida Perdiendo el control Se me pasan las horas Pero le doy igual de reloj Si se croman en la city Siempre llama la atención Tengo un pase de rojo y gorda No hay muy piso en el flow No importa donde sea Siempre le llenamos el show Se me pasan las horas Pero le doy igual de reloj Si se croman en la city Siempre llama la atención Tengo un pase de rojo y gorda No hay muy piso en el flow No importa donde sea Siempre le llenamos el show No hay muy piso en el flow Gracias.